Amor, 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 amor Esplendor Amor, 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 amor Hoy ya me iré Tus caminos yo no cerraré Estilos Echos Echos Llevame contigo Aunque tenga que sentir dolor Sin mi tumba yo quiero que diga Este hombre se murió de amor Jamás voy a dejarte Porque te quiero tanto Jamás voy a dejarte Yo merezco En vez de morir ya pensar en él Ibiza En vez de que viva llorando por él Metrópolis Dos en uno Somos los dos Me necesitas igual que yo Fantasía Veracruz 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 Choque Un sonido para el Paraguay Pura energía Amor no sabes que hora ves No por favor No digas nada La gacha quita para vos mamita Cuando lo se todo ya lo ves Cierra la puerta Y cambia La soledad que me dejaste Me está matando Me está matando Debo pedir que vuelvas otra vez Por favor Por favor Vuelve a mí Esto, sí, sí Esto es lo que a vos te gusta nena FM 103.1 FM 103.1 FM 103.1 Por eso Por favor Dame tu mano Y continuemos siempre así Después de todo ¿Qué más puedo yo pedir? Si soy feliz Muy feliz Muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Porque no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Sin ti, Mari Sin ti, Mari Si estoy viviendo es por ti La experiencia en música tropical Esplendor De Navidad Hoy África Déjame decirte que Te amo El show de Ben Rodríguez Antes de irte Rechos La Vega Quiero decirte Que estoy muy triste Que estoy muy triste Fue yo Te amo Te amo No Quiero perderte Sería mi muerte Sería mi muerte Sería mi muerte Para no temerte Pues yo Te amo Te amo Te amo Déjame estar cerca de ti Déjame estar cerca de ti No te voy yo nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo Complejo 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 Veracruz 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 Tal vez de alguien que nunca me querrá y que nunca sabrá lo que siento yo. Tengo miedo, tengo miedo, la veo y no sé qué hacer. Y vuelvo a caminar por donde tú vas, pero tú ni me miras. Te veo llorar, a veces sonreír, pero no, no es tu vida. No, 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 no. No, 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 no. Venecía a otra mujer, aún no así se adoraban. Y sabe Dios hasta dónde pecan. Mezcla Director, Nino in the Mix. Pero ella la traicionó, cuando estuvo solo, otro hombre se rejentó. Silbada sola, sin un amor, si ella sola, sola quedó, arrepentida y llorando con su error. ¡Jeupina! 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 Veracruz, Veracruz, la selva del rico, África. Equipo TUSAO en One, los profesionales, los profesionales. Yo tenía tantos sueños aquí en mi mente, me sobraban ilusiones a mi corazón. Yo soñaba que eras mía, mía para siempre. Y que juntos formaríamos un gran amor. Pero qué pena, nada resultó. Y me di cuenta, que solo amaba yo. Mis sueños rotos, tú los rompiste. Antes siempre que no, para mí no hay amor, mi alma se encuentra triste. Mis sueños rotos, tú los rompiste. Ya no vuelvas a soñar, porque me haces llorar, solo penas me diste. En el último rincón de tu inmenso corazón, permite que me quede. Si por equivocación, mi nombre escucho en tu voz, ahí voy a estar presente. Yo te pido tan poquito, un pequeño rinconcito, lo te voy a molestar. Tal vez ni te darás cuenta, de mi voz y mi presencia, si no lo haces, ¿qué más da? Porque si te veo feliz, también voy a sonreír. Y si no eres para mí, no me voy a ahogar en llanto. Cuando se ama como yo, como yo te amo a mí. Se conforma con lo tampoco, una mirada, una sonrisa y a veces con nada. La calidad va por dentro, los rodríguez. El show de Rubén Rodríguez Jr., su tereneta. Y el que se enoja, pierde. Hoy mi pared está triste y vacía, es que quité tu fotografía. No quiero mirar tu dulce sonrisa, si ya no es mía, si ya no es mía. Fui y la escondí, en un sitio lejano, donde guardo las cosas que me hacen daño. No quiero llorar, al mirar tu cara, si ya no es para mí, esa mirada. No quiero llorar, al mirar tu cara, si ya no es mía, si ya no es mía, si ya no es mía, si ya no es mía. Aquí en mi mente, aquí en mi mente. Desde que tú no estás aquí, no sé qué vas a hacer de mí. Voy a pedirte un gran favor, que no me niegues tu perdón. Y dame, 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 felicidad, que solo tú me puedes dar. Yo sé que mucho te mentí, siendo tu amor todo te di. Creo que voy a enloquecer, si no te vuelvo pronto a ver. Y dame, 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 felicidad, que solo tú me puedes dar. Tú eres, pues, y jurado, mi vida está en tus manos. Temencia yo te pido, quiero que estés siempre conmigo. Olvida todo, por favor, olvida todo, por favor, y no me guardes más rencor. Si tú regresas en verdad, todo será tu intimidad. Y dame, 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 felicidad, que solo tú me puedes dar. Rubén Rodríguez, un número uno, ya es un clásico. Ecos, ecos, el Gran Gaima. Este es el equipo de los sueños, el Dream Team Eros. El Escafe. Nunca supe más de ti, desde que todo acabó. En el álbum de fotografías, tu imagen se quedó. Cada día, cada noche, acabándose este amor. Que tú misma encendiste en mi corazón. Mezcla Directa, Nino in the Mix. Fueron días, un sol, y noche sin calor. No tengo comparación. En la almohada quedó la huella del dolor. Y todo por tu amor, todo por tu amor, todo por tu amor. Fueron días, un sol, y noche sin calor. No tengo comparación. En la almohada quedó la huella del dolor. Y todo por tu amor, todo por tu amor, todo por tu amor. Y todo por tu amor. Fueron días, un sol. No aguanto ya el dolor De estar sin tu cariño No puedo engañarme solo No dejo de amarte Y tengo las intenciones De reconquistarte No me hagas irme tú De nuestra despedida Espero que también Estés arrepentida Le he pedido a Dios Que aún no te hayas encontrado Alguien más que ahora Esté muy cerca y a tu lado Tal vez sea necesario Darnos por perdidos Para darnos cuenta Que cuando se tiene todo No se extraña nada Hasta que se ausenta No me hagas saber por Dios Que ya me has olvidado Porque estoy completamente detienado ¡Ya me busco, carajo! ¡Ya volvina! África África Equipo 2001 Los profesionales Los profesionales Los profesionales Veracruz 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 Si tu boquita se chocara con la mía ¿Qué hombre más feliz me harías? ¡Venta, Virut! Si tú supieras lo que siento por dentro Cuando te veo pasar ¿Qué te veo pasar? ¿Qué dirías? ¿Por qué te tengo siempre dentro de mi pensamiento? ¿Entenderías que son buenos sentimientos Los que a ti te quiero dar? Paso las noches pensando en la forma De estar cerca de ti Y decirte todo lo que a mi alma Con tu sonrisa inspiras Eres el centro de mil cosas bellas Y me haces suspirar Cuando veo la ternura en los destellos Que tiene tu mirar Es que mi pobre corazón Se vuelve loca en sus latinos por ti Quiere entregar, quiere vivir Todo lo que le hace sentir Cariño Es que mi pobre corazón Me pide a gritos que tú escuches mi voz Quiere llegar contigo al fin Y con la bendición de mi Dios Con Francisco Pancho Mesa Stilus Una discoteca sin competencia Mezcla Directa Nino in the Mix ¡Qué bueno! Bailando este ritmo que le gusta a las muchachas Yo quisiera que todos bailaran Y gritaran en esta pachanga Y aunque vengo sufriendo una pena Con ustedes ya no siento nada Y si quieres que baile contigo Solo me lo dices con una mirada Una miradita yo quiero de ti Una miradita Una miradita que me haga feliz Una miradita Una miradita yo quiero de ti Una miradita ¡Ya un carajo! 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 FM 103.1 ¡Vamos a bailar! ¡Venga! Rubén Rodríguez Número 1 Ya es un clásico ¿Te acordaste esto? Mezclando en vivo Nino In the mix Yo no sé qué me pasa amor Y no puedo evitarlo, no Cuando escucho la cumbia yo Me comienzo a mover al sol Esto a mí me gusta Él no quise tanto Pero a las nenas les gusta más Bailan sin descanso Para complacerme Nunca se cansan y me piden más Bailarín, bailarín, bintón Enséñame ese paso Que te vienes tú de lado Y que te lo sé bien Bailarín, bailarín, bintón Enséñame que el otro Que brincas de un lado a otro Sin perder el sol Bailarín, bailarín, bintón Mi ritmo aquí les dejo Porque ya se va muy lejos Tú bailarín, bailarín, bintón Tú tendrás que llorar Tú tendrás que aceptar A mí, a mi destino No lo hace cambiar Eros, el gran show Metropolis Under Record Show Esplendor Disc Concert La más lujosa del Paraguay Street Dance Tropicadísimo Cómo me gusta Patito Soy, soy como soy Así seré, así soy yo Excalibur Por el bien de mi vida Y nunca de cambiar Por más que tú quieras No serías capaz De cambiarme mi vida Y es de acordar Cuánta vida perdí Por creer solo en ti Sin pensar en mi vida No, no puedo creer Que tú eras capaz De cambiar mi vida No, no puedo aguantar Otro gran dolor Que acabe mi vida Tú tendrás que ayudar Tendrás que aceptar Por el bien de tu vida Qué bueno Es por eso que yo Soy como un sol Jueves de los noventas Jueves de los noventas En la República Popular Ciento tres punto uno Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Colegiales Colombia Ecos Ecos Las paso contigo Sí No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna Y te la bajaré Pídeme una estrella Y hasta allá me iré Más nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho mal Pídeme la vida Y te demostraré Cuanto yo te quise Y cuanto te amaré Tú fuiste y has sido Para mí el amor Regalo más lindo Que me ha dado Dios Un viejito Pero de los buenos Y dale alegría Alegría A mi corazón Es lo único Que te pido Al menos Y dale alegría Y dale alegría A mi corazón Afuera se irán La pena Y el dolor Qué bueno A mi corazón Centre Centre Mica ¡Yaumina! ¡Yaú, carajo! ¡Yaumina! Muy enamorados pedí yo en tu mano, dijeron que sí Digamos la fecha para el matrimonio, todo te compré Con ansia esperamos el día en el lado, mas algo pasó Llamaron la misa, tú nunca llegaste, que mano es de ver Tenía la casa, tenía el vestido y así me dejó No quiso la ingrata casarse conmigo, con otro se fue Te va a doler y vas a llorar El show de Rubén Rodríguez Jr. Kuterer Erupa Te va a doler Y sufrirás Cuando alguien me nombre Y recuerdes tiempos del amor aquel Te va a doler Cuando por las noches te mueras de frío Por no estar conmigo Y te va a doler Que esperigas al cielo Con todas tus fuerzas que vuelva contigo Te va a doler Veracruz 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 Fantasía Cuando éramos felices Porque tuviste que irte Yes, this man Pero eso no lo dudo Que tú también me quisiste Ya es un clásico Terer Erupa Donde estamos todos Corazón Es tu corazón Por tu indecisión Como una veleta Lo que esplendor Diz No sabe querer Me va a enloquecer Rompe todo lo que toca No tiene piedad No entrega el amor Late para hacer sufrir Pero si una vez Se llega a enamorar Ya no te podrás reír Corazón 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 Cuando el amor te aprieta Corazón Cuando llega el amor Ya no gira la veleta Corazón 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 Cuando el amor te aprieta Corazón Cuando llega el amor Ya no gira la veleta Rubén Rodríguez Un número uno Ya es un clásico Corazón No gira la veleta Corazón Corazón A cerveza la peleta Y no se la gira Si me va No me vale 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 Qué bueno Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Tú eres la culpable De todas mis tristezas Me está matando Esta soledad Hoy que me dejas hoy Me hundo en mi agonía ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Me da melancolía Saber que me quisiste Y ahora lo echas Todo a volar Todo a volar Ilusiones 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 Que me has dejado En el corazón Ilusiones Quizás no tengo Lo que tú quieres Qué decepción Ilusiones Ilusiones En el corazón Y por mi primavera Que sea sin invierno Sin tu calor Jueves de los noventa Night Fever En la Popu Liverpool Disco Show El mejor sonido El mejor sonido De la capital Esta es la música La música del Veracruz ¿Cómo lograr que te fijes en mí? No ¿Cómo lograr tu sencilla pasión? Pero te hicieron de roca y no puedes Con el corazón Te llevo dentro de mi corazón Como una extraña y sencilla pasión Pero te hicieron de roca y no puedes Mujer consentida Escuchar de canto ¿Te acordás de esto? Este es el día marcado En calendario fijado Jueves de los noventas Marca registrada Solo la popular Es natural Cuando se tiene algo Ya no se quiere O se tira por ahí O se olvida O se devuelve Vengo a llevar Yo que te traje tanto Siempre a manos llenas Hoy aquello que te di Vengo aquí Me lo devuelvas Devuélveme mis palabras Al oído y dulcemente Y los pedazos del alma Que me robaste Al quererte Devuélveme sus placeres Devuélveme aquel amor Y ya que ya no lo quieres Devuélveme el corazón No hay casos en la silla Ya no hay ni bodega Será que es caro O donde es Puta nino No son locos Puta nino No son locos Asesina Asesina ¿Te gusta la música De Nino? ¿Por qué tú no puedes sentir Lo que por ti yo siento? ¿Por qué no me puedes querer Como yo te estoy queriendo? ¿Te acordaste esto? ¿Acaso tu amor para mí Está prohibido? ¿Y si es así entonces por qué Sigues conmigo? ¿Qué es lo que en verdad Sientes por mí? ¿Qué es lo que en realidad Soy para ti? Dime si solo soy Tu perro guardián O quizás un títere Al que puedes mover Al antojo de tu voluntad O quizás un títere Al que puedes mover Al antojo de tu voluntad Jueves de los noventas En la República Popular 103.1 Ecos, ecos Ecos, el gran sol Demasiado triste Para ser verdad Porque sin tenerte Él te quiere más Siente tantas cosas Que quiere gritar Y al tenerte cerca Te cuenta y se va Es un pobre tonto Que soñando está Te abraza y te besa Y piensa que eres verdad Siente tantas cosas Que quiere gritar Y al tenerte cerca Da vuelta y se va No gritando llora Aprendido a callar Él te ama en silencio Y sabrá esperar No importa que pase Mucho tiempo más Seguirás soñando Que tú le amarás Te robó mil besos Y otras cosas más Sin que tú lo sepas Te abraza y te besa En su soledad Un viejito Pero de los buenos Que bueno Precisamente ahora Que tú ya te has ido Me han dicho que has estado Engañándome Porque de pronto Tienes tantos enemigos Porque tengo que andar Metropolis Son de record show Si ellos están mintiendo Por favor Defiéndete Yo sé que no lo harás Pues dicen la verdad Es una pena Siempre seguirás Doñándome Disculpame o no Que lo puedo hacer ya Y aún así quedan los perros Miénteme Como siempre Por favor Miénteme Necesito Creerte Convénceme Miénteme Converso Que parezca de amor Necesito Creerte Por favor Que espectacular Tu bailable No te mudo La calidad Va por dentro Voy a clavarme un puñal En medio del corazón Los Rodríguez Voy a cortarme las venas Quiero morir su amor Me está volviendo loco Ya perdí la razón Ya sé quién me ha robado Sus besos, su corazón No puedo contener Las ganas de llorar No sé qué voy a hacer No sé ni a dónde iré Solo Dios que me escucha Sabe que sufriré Sabe que la he llorado Y el corazón le entregué Si la he perdido Con mi mejor amigo Qué tristeza tan grande Es la que va conmigo Y si la he perdido Con mi mejor amigo Hoy solo a Dios le pido Por su perdón y olvido Terererupa De 8 a 12 horas Con el showman Y la mejor música Del Nino In The Mix 103.1 Qué bueno está esto Lo notaste Es profesionales Equipos en serie Veracruz Señar que vengo En borracho Sirven un trago que rastro Señando con chile trago Un pico de siete paches El sol de Ben Rodríguez Vendele fuego a tomar Y coce bien las tortillas No malas, no me está mal Se lo das a las gallinas Esta es la vida del rancho Que vida es contradictoria Pero a mi compadre Pancho Le parece que es la gloria Y esta es la vida del rancho Que vida es contradictoria Pero a mi compadre Pancho Le parece que es la gloria Que tal donde hagan de ustedes Son de mañan Un buen puente de la mitad Que tal donde hagan Fresca, borralito y tacatero Antes que amanezca Ella está bajo el sombrero A la luz coqueta De una estrella mañanera El sembrador se va Por la vereda El sembrador se va La yunta espera Cantan las alondras Y el caballo alegra el paso Caballo en las alondras Musicalizando el beso Es un beso diario Beso de hombres Sol y tierra Y en un surco café Su maíz encierra Y en un surco de pe Su amor en tierra Jueves de los noventas En la República Popular Ciento tres punto uno Náutica remanso La selva del ritmo África Yo quiero saber Pequeña mía Cuando me quieres Yo quiero saber Si eres sincera Cuando me besas Con este rico sabor De boca Que tú me dejas Yo quiero saber Que tú eres mía Que no te alejas Yo quiero saber Que tan profundo Tu sentimiento Que si estoy lejos Ruegas al cielo Que yo regrese Que por mi parte Este cariño Que tengo Crece Solo me importa Saber Que tengo yo Tu querer Y que eres mía Y que eres mía Como mujer Ándale pequeña mía Demuéstrame Que me quieres Lléname todo Mi cuerpo Con tus caricias Y tus placeres Ándale pequeña mía Demuéstrame Que me quieres Lléname todo Mueves de los noventas Marices y tus placeres Yo vendo unos ojos lejos ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por embusteros Porque me han pagado mal Rubén Rodríguez Un número uno Ya es un clásico Mezcla directa Nino in the mix Que quede claro ¡Qué bueno! Yo vendo unos ojos lejos ¿Quién me los quiere comprar? ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por embuste La paso Suspirando por tu amor La experiencia en música tropical Es... Es... Dora Cruz Dora Cruz Dora Cruz ¡Dora Cruz! ¡Dora Cruz! Dora Cruz 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 ¡isas! Dora Cruz Que no olvide jamás ¿Qué más te da? Regálame un beso al despertar ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Que todos sepan a quién tú perteneces Con sangre de mis venas te marcaré la frente Para que te respeten aún con la mirada Y sepan que tú eres mi propiedad privada Que no se atreva nadie a mirarte con ansias Y que conserven todos respetable distancia Porque mi pobre alma se retuerce los celos Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueño no importa más nada Tenerte solo mía, mi propiedad privada Tenerte solo mía, mi propiedad privada Hola, soy Polichoche Y esta va a toda la racía chiquilla El show de Rubén Rodríguez Jr. Tú, Tereberupa ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno! En un puesto de bombón El Cherif de chocolate Cargaba su pistolón Con balas de cacahuate La casa en donde encerraba A los dulces pandilleros Era de ricas galletas Con rejas de caramelo En una fiesta de chiquis El Cherif fue provocado Por un paleto blandote Que a todos había insultado Y el Cherif chocolate Le aguantó tantos insultos Y le dio cacahuanazos Que en el berri lo daba gusto Y el Cherif chocolate Recibió muchos aplausos De los chicles invitados Que olvidaron pronto el susto En un pueblo de bombón Estructo de accedió En un pueblo de bombón Por eso la canto yo Y lo prometido es deuda Para toda la racía Jueves de los noventas Inolvidables Son los clásicos Están aquí Los elegidos de la audiencia Popular los tiene para vos Todo el día En la 103.1 Tengo carretón Y cargué con mi tambora Lo único que tengo yo Invité a mi amigo Lupe Con su bajo y con su voz Y salimos por la noche Entonando esta canción Corre que corre mi caballito Trota que trota sin descansar Voy recorriendo la veredita Que alguna parte nos va a llevar Corre que corre mi caballito Trota que trota sin descansar Va mi potrillo jalando alegre Que alguna parte nos va a llevar La calidad va por el club Los Rodríguez La música revanzó La música revanzó Andaba que echaba chispas Y a todos los castillos A ver Javiercito Usted que me vio Solamente los albatos Estaba volteado Y mi tiempo me dio Se me va una semana Del salmón Y a ver si cuando regrese Pone usted más atención Como me gusta papadito A ver José Luis Usted que me dio Nada más los chamorritos Estaban lanchados Cuando sucedió Se me va dos semanas Del salmón Y a ver si cuando regrese Pone usted más atención El show de Rubén Rodríguez Hay mis amigos Que creen que pasó La maestra de la escuela Que en la clase se cayó Hubiera visto el coraje Y que me dio Andaba que echaba chispas Y a todos los castillos A ver Javiercito Usted que me vio Ese hermoso par de piernas Tan lindas maestras Que Dios le dio Se me va Por el salmón Del salón Y a ver si cuando regrese Se le quita lo fiscón José Guadalupe Usted que me vio Se la voy a poner Es fácil Me por el castigo Me lo pongo yo Aquí nos veremos Será yo que entra Será mi castigo Querida maestra No me pregunte Lo que yo le vi Estaba de frente Y no me lo perdí Y aquí nos veremos Será yo que entra Será mi castigo Querida maestra No me pregunte Lo que yo le vi Estaba de frente Y no me lo perdí El show De Rubén Rodríguez Jr Tú tererero Rubén Rodríguez Jr Era para mí El cariño más bonito Que en la vida conocí Fue su corazón Tan grande Como el mismo sol El que un día Le diera abrigo A mí existe ¡Yaúl carajo! ¡Yaúl! 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 Morenita, yo te estoy queriendo tanto, en mi pecho te quedaste para siempre. Entre el frente que viene y queda, tu ausencia se siente más. Morenita, cuando añoro estar contigo, si tienes esta soledad te estoy muriendo. Yo no entiendo como sucedió, que el destino de tus brazos me arrancó.